¡Suscríbete al canal! 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 puntos va por acertar todo lo que lo que tengas perfecto vale esto esto se complica cada vez más y no está aquí no esté aquí me estoy poniendo súper tenso voy a perder vale voy a perder porque me estoy poniendo súper tenso tío vale no he ganado si he ganado mi primera vez que juego y gano chicos y no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo esto es retirada a tiempo tío retirada a tiempo voy a buscar otra sala y seguimos jugando bueno pues aquí estoy en otra sala no creo que gane porque antes he tenido demasiada suerte pero quién sabe a lo mejor llega ahí y suena la china como digamos digámoslo así a ver vamos a ver ahora he cogido como más velocidad en la segunda partida que juego os lo juro os lo juro que es la segunda partida que juego así que vamos a ver qué tal se me da mola muchísimo es toda la música pero me está dejando sordo literalmente pero es que es una pasada el 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 vale ahí he perdido unos segundos muy valiosos vale vamos a levantar aquí también soy muy torcido porque podía hacerlo al revés yo con entrar en la en la semifinal en la en la final esa que hemos tenido antes me vale qué quieres que os diga perfecto yo con entrar en la en la en la final de antes me vale perfecto estoy estoy motivado a tope fuera 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 tengo que entrar entre los cuatro primeros vale vamos vamos no quiero hacer el ridículo ese sobra no me falta uno tío no o sea no sobraba es que esto la vista engaña el fob engaña muchísimo que quieres que os diga vale perfecto vamos que puedo entrar y hacer como antes no creo porque hay mucho vicio de aquí vale perfecto este por aquí perfecto por aquí ah he entrado en la semifinal si el último jajaja esa que pasa la semifinal he pasado bueno he pasado la semifinal a la final no joder en serio la segunda partida que juego y que venga como antes que he entrado tercero y al final he ganado vamos 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 venga 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 vamos vamos venga o sea esto tiene que ser rapidísimo no esto es ahí me he confundido vamos eh que ha pasado ah me he comido algo o que eh porque te rompes dos y he dado uno nada mas este ahí este ahí madre mía me estoy poniendo más tenso que antes todavía que me he comido no tío la estoy cagando pero bien la estoy cagando pero bien eh no este va aquí abajo tío la estoy cagando pero bien o sea lo que he dicho anteriormente de retirada a tiempo eh hacerme caso de que es verdad en retirada a tiempo es mejor vale un perfect este este fuera este fuera este fuera vale ay dios ay dios de aquí he liado vale aunque me falten dos no pasa nada madre mía tú que esto es demasiado complicado como he conseguido ganar antes tío antes que me han tocado todos los mancos de 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 high pixel o que yo es que ahora ahora no es que no soy capaz de atinar una a a bien vale vamos 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 otra perfecta vale vamos no quiero quedar último quiero estar en el podio que sea eh no cuarto he quedado cuarto no he quedado cuarto no no voy a buscar la última partida ya y terminamos ya bueno chicos la última partida ya que he jugado esto porque si no me voy a dar un ataque al corazón me voy a dar un ataque al corazón de verdad me voy a dar un ataque al corazón yo soy así de complicado la verdad madre mía la que acabo vale es ahí no es aquí hay tíos que son súper rapidísimos eh yo me imagino que esto es el vicio te que le eches llegará un momento que le cojas una velocidad a al cacharro este que no sea ni medio normal vale perfecto vale dale a la palanca que me pongo muy tenso y no atino a poner los cubos porque me pongo muy tenso vale vale perfecto 33 puntitos ahora el otro que lleva ya 40 y eh ha salido el mismo cuadro dos veces perfecto 40 puntos yo con entrar a la final ya soy feliz como antes perfecto esto es todo hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí perdonadme si no hablo mucho en este juego pero es que si ya me pongo nervioso en el buit battle que en realidad tenemos tiempo o en el o como se llama o en el pixel de pintar esta de las narices si me pongo ya tenso y tenemos tiempo entre comillas de sobra para dibujar lo que queramos yo es que en este me va a dar un infarto tío es que me va a dar un infarto vale y en este no pongo nada no me da tiempo vale he entrado tercero en la final vale vale hola el primero cuánto vicio tienes hijo mío cuánto vicio tienes vale la final vamos venga a ver si madre mía que vicio te que vicio te chaval vale eh eh aquí 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 no ahí 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 1 2 y el bloque y le damos a la planca vale 10 puntos perfecto ahí no si ah mira ahora me acabo de enterar ahora eh o sea llevo 3 partidas y me acabo de enterar ahora que tenemos una guía en el suelo muy bien o sea las alfombras son como de guía vale 21 perfecto 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 un poco y le damos a la planca y le damos a la planca está reñida la cosa eh está reñida la cosa eh está reñida la cosa vale perfecto 47 me estoy poniendo demasiado tenso no 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 perfecto ya me saca ventaja ya ha ganado el otro ya ha ganado el otro pero de sobra ahí no ahí vamos vamos ha faltado uno no he quedado tercero tercero no tercero he quedado primero cuarto y tercero no está mal para ser las tres primeras partidas que juego en mi vida no está nada mal pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este minijuego de hype pixel que han puesto de nuevo aquí estoy con mi cabeza el otro día iba con la z hoy voy con la h espero que me den la a pronto que me den la a lo dicho espero que os haya gustado mucho este minijuego que os ha entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós no no detente no 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 ¡Gracias!